Me parece que en esta fase de grupos siempre los partidos son difíciles porque los equipos que han llegado hasta acá son los campeones de cada día. Creo que son partidos que a pesar de ser difíciles, nos sentimos que estamos cómodos en el grupo que nos tocó, pues los sentimos accesibles también. Hay que analizar un poco sobre los lugares a los que tenemos que viajar y visitar y conocer un poco también sobre la logística. También ahora tenemos que ponernos a buscar información de los diferentes equipos para prepararnos mejor y adelantar un poco de trabajo. El Dragón y el Portland, ¿hay algún tipo de beneficio por no tener que encontrarse equipos de la liga mexicana? Creo que cuando estamos ya en este tipo de torneo hay que luchar siempre al máximo y sin importar si hubiese sido un equipo mexicano. Igual tendríamos que darnos al 100% y buscar la clasificación, pues para esa prisa esto es una responsabilidad. Jórez, el equipo de Dragón, mucha gente tal vez no sabe dónde queda, más o menos tiene idea de dónde está ubicado este equipo en El Salvador. Sí, sé que queda en El Salvador, que es un lugar caliente. Pues no conozco muchísimo de la ubicación exacta, pero sé que no queda tan cerca del centro. Jórez, y por último, ¿cómo va a hacerle frente a un torneo de CONCACAF ahora que empieza a ti la necesidad de volver a ser campeón de un torneo nacional y ahora va a pelear por una posible clasificación y llegar a las etapas que ya varios torneos no hemos logrado llegar? Creo que hay que encararlo con muchísima responsabilidad. Debemos tener una actitud muy positiva, muy agresiva, en el buen sentido de la palabra, y no solamente en el torneo nacional, sino también en los primeros juegos de CONCACAF. Creo que es importante para el Deportivo Zapriza y para el fútbol costarricense, pues alcanzar lógicamente, pasar a la siguiente fase. ¡Gracias!